¿Y las principales virtudes de nuestra selección históricamente, ya yo cuáles pienso que son, en este caso, del futbolista mexicano? Creo que yo la resistencia, la presión, o sea, presión, digo física, la dinámica en la presión, la movilidad, creo que nuestro estilo va por ahí, tenemos esas condiciones, somos resistentes, somos perseverantes, apretamos seguido, es un equipo que técnicamente tiene su capacidad, nos falta técnica en velocidad, eso sí, creo que tengo alguna técnica, pero todavía no la hacemos, pero eso va desde las bases de los entrenamientos, no practicamos la técnica en velocidad, practicamos la técnica, en jugadas y así, a un ritmo, pero no a esa velocidad. Velocidad y precisión. Van de la mano. Eso, bueno, eso me llama a, hablabas muy bien de Messi hace, cuando platicamos la última vez, ¿Quién sería tu ídolo en la actualidad? ¿Y quién puede hablar mal de Messi? Digo, tampoco es un descubrimiento. Bueno, Messi por ahí, no, también le falla, ¿no? No, no, no. ¿Quién es tu ídolo en la actualidad, ya para estas rápidas? Messi. Messi, velocidad y precisión, justo de lo que hablabas, ¿no? Y personalidad. A mí me gustan ese tipo de personas que no se meten en conflictos, que sí se les achaca que sean un poco pechofríos, como dicen nuestros amigos argentinos, pero me gustan esos jugadores que hacen su labor, respetan al rival, respetan al compañero, nunca se cansan de otra vez ser el jugador ahí, no están presumiendo, no tratan de que sean el centro de atención, simplemente si se da, se dio. En fin, su personal también me gusta. Hablando, bueno, de lo que decías, que eso a lo mejor le toca mejorar más al futbolista mexicano, desde el fútbol base, la técnica con velocidad, que es la... La técnica es la coordinación y la ejecución de movimientos con pocos recursos, ¿no? Y recordarás aquel gol de Messi al equipo este africano, me parece, a Nigeria, en Rusia, del pase largo, la baja, y de dos toques ya estaba en la red del balón. ¿Eso crees que hace falta trabajarlo más desde el fútbol base? Sí, menos toques y más movimiento, pero más movimiento a una velocidad alta, ¿no? O sea, donde nuestros centros, nosotros estamos, por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a mandar un centro, siempre lo monteamos, nos perfilamos y lo mandamos. Tú ves, el europeo va corriendo recto y sobre la marcha va a pisar y saca su centro y ya tendrá que estar alguien ahí para rematar. Bueno, tú recordarás el gol de México-Alemania de Chucky Lozano en Rusia, que es una transición súper vertical y súper vertiginosa. Eso a mí se me hizo raro ver eso. ¿A eso te refieres? A eso más o menos, pero también en la combinación. Aquí todavía conducimos de más, nos damos las vueltitas, tenemos mucho apoyo, en cambio, pa, 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 pa. O sea, una situación en la cual participan en el número de jugadores, pero todos son con toques rápidos y para adelante y al espacio. ¡Gracias!